Y gente, felices fiestas. Y para celebrar lo nuestro, va este pedacito de una canción que tanto me encanta. Y dice así. A nadie le hago daño con quererte, por eso es que te entrego mi cariño. Si un día equivocaste tu camino, rectificaste a tiempo tus errores. Si Dios, el rey supremo, lo perdona, porque la ley terrena te condena. Aquel que no ha pecado no es humano, aquel que no ha querido no ha vivido. Déjalos que aunque todos te censuren, yo te quiero. Déjalos que critiquen y murmuren, no me importa. Mírame cara a cara sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! Bravo